Pues aquí vemos justamente en la toma la bandera de nuestro país y nos da desde luego muchísimo gusto que se apoye a Ana Guevara, que se apoye a Gaby Medina y a todos los participantes de nuestro país en esto que se ha convertido en un auténtico fenómeno a Ana Gabriela Guevara y sus competencias. Y bueno, como lo vimos en el Grand Prix del 3 de mayo, el apoyo del público es importantísimo para los resultados del atleta. Entonces, aquí Ana tiene que aprovechar tanto la rapidez de la pista como el apoyo que tiene del público para ser una excelente marca. Simplemente el mejor registro en la historia de los 300 metros lo he hecho por Ana Guevara el pasado 3 de mayo, así que el día de hoy el público, Gerardo, creemos que también debe ser un factor. Lo están anunciando, yo nada más quiero que escuchen. En el carril número uno ya presentaron a Gaby Medina de México, van con el carril número dos, ustedes ya hicieron una presentación, está Lisa Barber, segundo lugar en los campeonatos universitarios de los Estados Unidos en el 2002, su mejor marca es 50-87. En el carril número tres se están presentando a Demetria Washington, campeona de los Juegos Universitarios del año pasado, su mejor marca de 51 segundos con 5 centésimas. En el carril número cuatro viene Toni Williams, ustedes la deben recordar, corrió en Eugene, en Oregon, impuso su mejor marca en Eugene, ella corre para la Universidad del Sur de California, Toni Williams, hizo el tiempo de 50-39 en Eugene. Y vean, escuchen esto, la tienen aquí en los programas oficiales, dice, a National Hero, héroe nacional, blanqueada número uno del mundo en 2002, ganadora de la medalla de oro en Copa del Mundo, y escuchen, Anita, con la explosión de todos los mexicanos en Los Ángeles, que dejaron su presencia para venir acá a Long Beach, cuando ahora viene una de las peligrosas, ya la ustedes, ya la nombraron, Monique Hennigan ganó la medalla de oro en Sidney, en el relevo de 4 por 400, pero fue también tres veces All American para la Universidad del Norte de Carolina. Viene Brenda Taylor, de 24 años, esta muchachita, se habla muy buenas cosas de ella, es la campeona colegial, pero es en 400 metros con vallas, durante dos años consecutivos. En el carril número ocho viene Brigitta Langerholt, de 28 años, su mejor marca. Esta muchacha es de Eslovenia, es la campeona eslovena en 400 metros, ella impuso una nueva marca para su país, allá en Eugene, en Oregon, la semana pasada, con 52 segundos, 0-2. Y después, la neta Wilson, la más veterana de ellas, viene participando desde Juegos Olímpicos, desde Atlanta 96. Así es que ahí están ya, todos los carriles, mi querido Enrique y Yamilei, entonces viene el momento importante, el silencio que se hace, es de verdad, de llamar la atención. Después de la gritería, ahí tenemos ya prácticamente la competencia, ahí están viendo a Gaby Medina, les llama muchísimo la atención que una jovencita de, tan solo 18 años, aquí la tenemos, haya roto los récords, de Ana Guevara, claro que se les, hizo la aclaración, a la gente de los Estados Unidos, que es, el récord juvenil, pero ahí está, ahí están las dos mexicanas. Es el proyecto de Ana Gabriela, ella, la descubrió, la vio y le dijo a Raúl Barreda, y a Sima, y a la Conade, que vea que apoyarla, y aquí está Toni Williams, la chica que puede ser, también quien jale en la competencia, como lo hizo en Eugene Oregon. El silencio es, es tal, que acaba de fallar una competidora, en el salto con Pértiga, y nadie, chistó. Carril 5, y ahí viene, sale Ana, sale bastante bien, y ahí va también Gaby Medina, jalando las dos mexicanas, en la curva, Ana ya va por delante de casi, todas las competidoras, reduciendo el caliente, Handicall, Monique Hennegan, es la que está por enfrente todavía, y caminando por el carril, número 9, también Leneta Wilson, van a los 300 metros, dando la vuelta, Ana está jalando en este momento, se mantiene, va a salir, va a salir en primer lugar Ana, viene con todo, ya las nuevas otras, y Gaby Medina, está haciendo un gran esfuerzo, la juvenil mexicana, finalmente viene, Ana, con esta chica, Tony Williams, de Bahamas, el tiempo de Ana, llega, 49, 63, Tony Williams, llega en segundo lugar, y en tercer lugar, Demetria Washington, ahí está Ana, y el público, de Los Ángeles, en Long Beach, le rinde pleitesía, como se levantaron las banderas, impresionante, en un momento van a llegar, tanto Ana, como Gaby Medina, así es que, vienen para acá, de gran carrera, de gran carrera, Gaby Medina, se metió, es un carrerón, aquí tenemos a las dos mexicanas, no, qué forma de cerrar, en los últimos 100 metros, Anita, sí, había que aprovechar el viento, a favor, fue muy fuerte el viento, nos fue 200 metros, pero, pero bien, el objetivo se cumplió, poner por debajo, de los 50 segundos, bueno, contenta, de poder seguir, Anita, ahí estamos viendo, la carrera, en el monitor, finalmente, en los últimos, siempre, te has visto muy dominante, en los 200 metros, casi por lo regular, y ahí en la curva, pues ya te habías llevado, todas las competidoras, sí, había que cuidar mucho, en la primera parte, está muy fuerte el viento, y pues aprovechar la parte final, de hacer un cierre, más fuerte, aprovechando, pues que, que venía empujando, un poquito, que sea el viento, oye, ¿cómo ves a la chiquita, la Gaby Medina? Bien, bien, muy bien, creo que lo que, lo que más importa, ahora, pues es el fogueo, que tiene, y tener la oportunidad, de estar en una pista, como esta, y bueno, con corredoras, finalistas, y me finalizas, de Juegos Olímpicos, y campeonatos del mundo, eso es lo que necesitan, y es parte de, que vaya ganando confianza, a ver mi Gaby, ya que estamos aquí, las dos Gaby's, ¿cómo te sentiste? Duro, la competencia, hay que hacer la aclaración, de que eres juvenil todavía, pues me sentí, pues muy contenta, ¿no?, pero por estar aquí, aunque, bueno, hasta eso no me puse nada nerviosa, pero pues hice lo que pude, ¿no? Finalmente, digo, quiero hacer la aclaración, de que esto, es parte de un proceso, Anita, que la gente no conoce, o toda la gente no conoce, pero ahorita que estamos, a nivel nacional, y nos están viendo, yo creo que si nos gustaría, que nos explicaras, por qué Gaby Medina está aquí, por qué están preparando, el relevo que es tan importante, para México. Pues fue una propuesta, que le hicimos a los responsables de Los Ángeles, y bueno, fue una petición personal, de Raúl y mía, de que, pues que fuera posible, que Gaby corriera, para, como te decía, no ir agarrando, y perdiendo el miedo, a las competencias internacionales, y a las competidoras, y pues que, el estar aquí, al tú por tú, con las grandes, pues es irte, identificándonos, y saber que puede ser posible, el ocupar un lugar como este, y el de ser parte de un relevo, que pues que creemos, que, que podamos alcanzar, grandes logros, y Gaby, como, como parte de este relevo, pues podemos, aspirar a una medalla, porque en ojos panamericanos, y por qué no pensar, en una posible participación, en ojos olímpicos. Porque Gaby, porque en centroamericanos, pues ya la ganaron, en centroamericanos, eso fue parte de ese, Gaby.